Erick y la secta Y después me metan Se ponen contentos al ver que traigo Pero mal escala verme avanzando Y aquí seguimos chambeando Les voy a comprar un mango Pa' que me la sigan pelando Andamos bateando recio Y en la campana parto el queso A varios acuaches les di mi mano Pero se mancharon y al pie agarraron Y estoy curado despacho Con música me relajo Pa' brindar cerveza y clamato de dos En la ciudad de Angelena Y en la sierrita del Tequila Han sido testigos que la he perreado Empecé de cero empecé chambeando Buenas malas le atoramos En juguetitos paseando Bicicleta Lamborghini Diablo Unidad siempre primero Y aquellos que si nada me dieron No saben de sobre estoy al tirante Un corte de caja está con mi sangre Cerebro aquí hay pa' chingar Estoy hasta por si no saben Quien contra los restos de mi madre Hacen agos corrias al clam Avanzadmo compadre Avanzadmo compadre avanzadmo compadre Avanzadmo compadre Con más música ¡Gracias!